La necesidad de una vivienda propia es latente en Catamayo y nuestro plan de trabajo está encaminado en conseguir los recursos económicos que nos permitan ayudar a cumplir este sueño a las familias catamayenses. Con proyectos de vivienda enfocados en el sector vulnerable de la localidad, parte de este compromiso ya dio inicio en la ciudad con el plan de vivienda Casa para Todos, impulsado por la Presidencia de la República, con la construcción de 80 viviendas de carácter social cuyos primeros trabajos dieron inicio en la compañía de ingenieros. El compromiso del GAN Municipal de Catamayo es realizar la construcción de las plataformas donde se construirá el proyecto de vivienda Casa para Todos. Las habitacionales que irán ubicadas en la parte posterior de lo que estamos en este momento, donde como ustedes pueden observar se está realizando ya la excavación de las plataformas para luego proceder a realizar el cambio de suelo. Este cambio de suelo consiste en colocar 50 centímetros de material de mejoramiento de río y 80 centímetros de subbase clase 3. O sea, en total vamos a reponer un metro treinta de suelo. El acuerdo en definitiva es de que el GAN Municipal, como le vuelvo a manifestar, realice las plataformas. Luego la empresa contratista de parte del Estado vendrá a ejecutar ya las unidades habitacionales. Con este trabajo la Municipalidad de Catamayo cumple con el compromiso establecido en la visita del Ministro de Vivienda a nuestra ciudad. Luego de que las plataformas estén culminadas, las familias de escasos recursos económicos podrán acompañar paso a paso la construcción de sus viviendas. Nosotros aproximadamente estaremos terminando para el mes de noviembre ya las plataformas, pero las vamos a ir entregando conforme se vaya avanzando para que ya se inicien los trabajos. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, Alcalde del Cantón Catamayo.